¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! 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 Cumbia, reina de Cumbia, Cumbia de mi región, Cumbia, reina de Cumbia, Cumbia de mi región. ¡Y que se escuche un grito, muchachos! Cumbia, reina de Cumbia, Cumbia de mi región, Cumbia, reina de Cumbia. Cumbia, Cumbia de mi región. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!